La siguiente que voy a tocar es el cuarto improntu, post-90 de Franz Schubert. Compone una serie de ocho improntus un año antes de su muerte, de los cuales solo cuatro se publican en vida. En concreto, este sería el último que publicó. La siguiente que voy a tocar es el cuarto improntus. La siguiente que voy a tocar es el cuarto improntus. La siguiente que voy a tocar es el cuarto improntus. La siguiente que voy a tocar es el cuarto improntus. La siguiente que voy a tocar es el cuarto improntus. La siguiente que voy a tocar es el cuarto improntus. La siguiente que voy a tocar es el cuarto improntus. La siguiente que voy a tocar es el cuarto improntus. La siguiente que voy a tocar es el cuarto improntus. La siguiente que voy a tocar es el cuarto improntus. La siguiente que voy a tocar es el cuarto improntus. La siguiente que voy a tocar es el cuarto improntus. La siguiente que voy a tocar es el cuarto improntus. La siguiente que voy a tocar es el cuarto improntus. La siguiente que voy a tocar es el cuarto improntus. La siguiente que voy a tocar es el cuarto improntus. El cuarto improntus. La siguiente que voy a tocar es el cuarto improntus. La siguiente que voy a tocar es el cuarto improntus. Gracias.